El Dictamen of Life El Dictamen of Life Para celebrar el Día Nacional del Ingeniero es un evento que tiene que ver con la importancia que tiene la disciplina de las ingenierías en el mundo y además la transformación y los cambios que se producen gracias a los que se han decidido tomar ese camino de ser ingenieros en todas las disciplinas todas las ramas de la ingeniería que son muchísimas y aquí aprovechamos este marco del Día del Ingeniero para poder homenajear a ingenieros distinguidos que han sabido en su trayectoria tener un espacio muy importante en el desempeño de su actividad principal que puede ser desde la ingeniería civil, ingeniería mecánica eléctrica ingeniería electrónica, ingeniería topógrafo, ingeniería naval en fin, todas las ramas de la ingeniería que hoy en día transforman las sociedades, transforman el mundo transforman las condiciones de vida de muchas personas que hoy gracias a esta gran labor que hacen los ingenieros se pueden tener mejores condiciones para estar a gusto con la familia de las organizaciones que sea el carácter que słabe alakov o la ajuste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.